¡Hola chicos! ¿Adivinen de quién es el cumpleaños de hoy? ¡Adivinen! ¡Es el cumpleaños de Charlotte! ¡Qué emoción de que mi bebita ya está cumpliendo un añito! ¡Vamos a buscar música de cumpleaños! ¡Mira, vamos a prender la computadora! ¡Perdóneme si! ¡Es cuando se me desordenado! ¡Es que se lo vamos a hacer de pajaritos! ¡Mira aquí estamos haciendo unos pajaritos de color verde! ¡Hice un bichito que se decía feliz cumple! ¡Charlotte! ¡Mi hermana hizo unos pajaritos! ¡Y entonces vamos a decorar la fiesta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fino! ¡Déjame, déjame ya lo pongo! ¡Y bye! Bueno, chicos, nosotros estamos aquí trabajando sin las cositas porque es muy difícil hacer un cumpleaños. Bueno, por ahora yo voy a bajar a Charlotte. a cambiar, a hacerle su comidita. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, chicos, ahorita nos vemos. ¿Qué? Sí, bueno, chicos, aquí ya todos la felicitaron, no le pude desgramar sus... 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 ¿Cómo es que se llama? Sus reacciones. Pero un mani... ¡Dija! ¡Dija! Mi mamá le dijo a Piper Bichulú y mi abuela le dijo feliz cumpleaños y la abrazó. Bueno, y nos... Y yo voy a bajar unas cositas. ¡Pero de hija! Con esta perra no se puede vivir. Bueno, chicos, por acá le voy a dejar una foto echarlo bien bonita y... Ay, vamos a bajar. No me van a ver ahorita porque hay demasiado sol. ¿Sol? Sí, man, nena, estoy grabando. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué estás grabando? ¿Blog? No vas a entender. ¡Má! ¡Ay! ¡Mira! Ya le dio el papel tu ala. ¿Qué está haciendo, mi amor? Blog diario... Blog diario, manena, para YouTube. Bueno, chicos. Me van a acompañar a hacerle su papillita. Los voy a poner. Déjame. Voy a poner. Ya. 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 chicos y el libro para el suyo si está bien bueno ya salió como todito le quedó un poquito se lo voy a guardar para más tarde yo siempre le hago de 5 kilogramos porque no quiero porque ya comió y le voy a sacar sus bases bueno ya me van a acompañar a guardarle no sé si me ven tanto pero aquí pero estos no son los regalos de eso bueno no importa se los voy a emprestar bueno ahí ustedes me van a ver ir decorando no sé si me vengan a guardarle no sé si me vengan a guardarle yo no sé si me vengan a guardarle no sé si me vengan a guardarle no sé si me voy a hablar no sé si me vengan a guardarle Esto dice es con pajaritos. Y por allá le están dando comida a Charlotte. Y tenemos esta cuerda bellísima con pajaritos. Tenemos esto que tiene tiras porque es de hadas. Tenemos esto que le hicimos con una madera. Y pusimos aquí esto. Y así nos quedó la fiesta. Bueno chicos, nos vemos ahorita. Charlotte hizo el baño.